hola a todos chicos y chicas bienvenidos un día más al canal no no repito ropa es que en un día estoy grabando varios vídeos porque tengo un overbooking brutal últimamente así que bueno el vídeo de hoy va de capricho de alimentación mío vale reconozco si digo que no me gustan los frutos secos y esas cosas o miento pero hay otra cosita que me gusta de vez en cuando pegarme el capricho entonces como hice productos que me llamaron la atención de alimentación o algo así que se va a ver el vídeo este es el segundo de estas características pues voy a enseñar algunas cositas que vuelvo a repetir y algunas cositas que me han llamado tanto la atención que repito con ella voy a empezar a enseñaros lo más tontorrón vale y empezamos con lo más tontorrón yo creo que todo el mundo ha oído hablar de ella se tratan de las focachas estas son de mercadona en casa hacen dado aunque luego al fin y al cabo como todos sabemos casa terrataria de fábrica a mercadona y hasta me gusta a mí mucho lo que es abierta en bocadillito un tomatito natural picadito chiquito y le meto otra cosa que también a la vez estaréis hartos y hartas de ver y son las tiras de pechuga de pollo al horno también de mercadona yo esto vienen así en este formato vale aunque hay veces que vienen en pedacitos más grandes que hago lo pico chiquito 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 y relleno la focachas con eso lo meto en el horno y está riquísimo prefiero eso que comerme un bocata no me preguntéis por qué pero para mí eso es un capricho entonces bueno la verdad que nos salva más de una vez de alguna cena de no comer siempre lo mismo y nos gusta muy mucho otra cosa que esto esto es un descubrimiento perdonad que me perdáis el plano vale pero tengo todo en la mesa son las albóndigas vegetarianas vale estas son de adquiridas en un a ver si lo digo leche están adquiridas en el líder salen carilla vale salen me parece que son 2 con 90 y algo cosa así pero oye es un capricho a mí todas estas cosas vegetarianas si me vais conociendo un poquito yo soy más vegetariana que carnívora de hecho no como carne apenas no es que no coma carne porque sí como carne pero pocas veces y me gustan mucho estas la frío un poquito si le quiero hacer alguna salsa le meto la salsa por encima y punto y si no me las como solita y está un chavo tan riquísima 300 gramos vale como estáis viendo y son unas rondiguitas así oye súper bien otra cosa que hemos descubierto bueno lleva ya más años que la caca cuca vale pero a mí me gusta coger sal y me gusta para coger salpénico para cenilla y cosillas de vuelta y vuelta de pollo le gusta bastante en eco en una vuelta y una vuelta es así son dos filetitos así y la verdad es que para una cena también le hacen en eco bastante bien el apaño ahora viene una cosa que es para mí las huellas de la corona y voy a enseñar a los dos formatos vale porque lo probáis me ha pasado y me gustó tanto que este mes lo hemos vuelto a coger y os hablo os lo voy a enseñar para que veáis también cómo es por dentro de los bocados de bulgoc de aria vamos a textura os cuento la textura de este producto es más que de queso fresco es con queso filadestia como si convertiera el queso fresco en queso de untar vale y el centro tiene lo que veis en el dibujo tomate es como un tomate confitado vale como un tomate natural de lata pero en la combinación esa a mí que soy muy ratona no puedo con ella salen me parece que son entre 90 céntimos y un euro por ahí anda el precio y oye vienen 100 gramos están súper bien y alguna otra vez por la tarde mientras ganas de la ansiedad de pico de algo alguno de estos caen porque hay que enseñar lo por dentro bueno pues como veis ya me he comido el primero o sea el primero perdonad me ha pasado lo cogemos y hemos repetido y así es como te viene por dentro vale esto te viene así que es como os lo he enseñado y esto se le retira aquí vienen pinchitos de estos de plástico con palillitos aquí te vienen todas las bolitas y oye son 1 2 3 4 5 6 7 son 14 bolitas por un euro para una merienda un tete en pie yo creo que está la pareja de la casa y te queda o sea que si te presenta una visita inesperada en casa le pones esto yo creo que quedas como un campeón que hay que no te diga otra cosa que repetí fueron las salchichas vegetarianas de tofu de good bio estas son de aldi no me acuerdo el precio todo se ha dicho vale pero no me acuerdo el precio porque también he movido a aldi vale son chiquitas son salchichitas y las unidades bueno tiene siete piezas y a mí la verdad es que me gusta mucho para ser chiquita a mí por ejemplo si tengo que comparar que me llena más si estas salchichas o las salchichas frankfurt normales en cualquier supermercado esta me llena mucho más que las salchichas de frankfurt normales que se compra en cualquier supermercado no salen baratas obviamente su precio un poquito más alto con una salchicha frankfurt poquito no bastante porque creo que pasan del euro no sé no creo que te pasen de dos pero más de uno y de uno y medio si te salen por ahí va vale no me hagáis mucho más con el precio porque estas cosas suelen salir carilla son de aldi marca good bio y me encantan casi siempre que voy a aldi si no tengo en casa con un paquetillo de eso otra cosa que probé y esto ya es que me volvió loca perdía vale perdonad que enseño los vasos vacíos pero que tengo que hacer un poco de acuple son las patatas de sabor huevo frito de la marca el valle patatas fritas sí peculiaridad si os gustan los huevos revueltos con patatas no las patatas por los huevos no el revuelto de huevos fritos con patatas o sea las patatas revueltas con huevos perdonad estas son buenísimas la empecé a ver por un euro me parece que no llegaban ya de euros no me preguntéis qué ha pasado con estas patatas que donde la adquirí fueron en supermercados prunsi de aquí de bordeaux la han subido un poquito el precio la pusieron a unos 15 vale pero bueno a estas patatas también tienen su historia yo la vi una vez que fui al supermercado no la cogí porque dice sabrán a huevo frito y llega aquí otra persona que yo la quiero mucho por cierto se va a pedir un besazo preciosa y me dijo tienes que aprobar estas patatas y me enseñó me mandó la foto del paquete este y vos que lo estoy enseñando yo a vosotros y dije ah pues yo la he visto aquí en tal sitio pruébala que están buenísimas oye para que al este las probé las probé y las cagué vale son patatas fritas viva las calorías pero como bien he dicho estos son caprichos alimenticios y se va a llamar caprichos alimenticios pero bueno una cosa que tenga todos los días en casa entonces bueno están aquí de vez en cuando la cojo pues son unas patatas fritas yo casi que prefiero más frutos secos que patatas fritas todo se ha dicho pero oye que están recetas buenas así tal cual eh otra cosa bueno esto lo voy a dejar para lo último vale porque quiero hacer un llamamiento aquí por favor porque esto es para hacer un llamamiento del siguiente producto os voy a enseñar un producto que es el último que me queda y estaba esperando a hacer este vídeo para terminarlo Mercadona ha sacado la gelatina de yogur lima limón me parece que también hay de fresa no me hagáis mucho caso vale eh pone que no tiene azúcar añadido vale no tiene que no contiene azúcar añadido eh gelatina leche y fruta es extraño vale es un producto que a mi me resulta muy extraño me llama muchísimo atención tú abres la tapa y ves un yogur cuando coges la cucharada es cuando te das cuenta de que es gelatina yo normalmente la gelatina es agua vale yo para mí para que lo entendáis como se le ha quedado como agua bueno pues ese tacto de gelatina no lo tiene al cien por cien es una fusión en paladar y en boca vale eh de fusión de yogur gelatinoso algo así precio no me acuerdo viene en el pack de cuatro o de seis es lo que ya no me acuerdo no hace tanto que lo completó se ha dicho pero está muy rico y pone que especialidad de gelatina con yogur y pulpa de limón zumo de lima, edulcorante, cero azúcar añadido y ya está pero específico que son azúcar añadido vuelvo a decir lo mismo una cosa es que no tenga azúcar y otra cosa es que no tenga azúcar añadido si la fruta de por si que le meten a esto o el azúcar que tiene la leche del yogur la tiene no se la quitan vale tened muy en cuenta eso que mucha gente que le genera es un poco de confusión están súper ricos y yo la verdad tenía ganas de hacer este vídeo para poder cometerle mano porque es que ya me veía yo comiendo medito y sin poder hacer el vídeo la verdad otra cosa que probé bueno otra cosa que repetimos bueno otras no otras cosas que repetimos son la hamburguesa hamburguesa de estas de novilla vale que estas son las que le encantan aquí a Enequito esto quería haceros el envase donde viene la hamburguesa a enseñaroslo pero el problema lo intenté limpiar y a tomar viento fresco que se me fue así que no lo puedo enseñar traen 2 por 130 gramos cada hamburguesa pone que no tienen gluten, no tienen lactose, no tienen colorantes, no tienen soja y no tienen huevo al sacarlo de ese envase vale el envase para que os hagáis una idea es algo parecido pero en redondo claro en rígido es algo parecido ahí va a esto vale algo parecido así pero el plástico este de aquí es más rígido y ya no el envase para sacarlo no me cuesta un poco sacarlo de hecho la hamburguesa se deforma pero bueno cuando tú lo pones a la planchita vuelta y vueltecita y vuelta y vueltacita se queda súper rica y a Eneco le súper encanta así que estas hamburguesas son exclusivamente para Eneco oye si yo tengo capricho en Eneco también y repito con las hamburguesas vegetarianas que llevan proteínas de soja y trigo tiene 2 porciones me encantan desde que la probé esto sí sé que sale 3 euros 2,99 y creo que las salchichas también y esto pues como que me vuelve loca todo lo que sea este tipo de cosas en versión vegetariana me encanta sale en carita como os lo decís es un caprichito te traen 2 unidades y son 175 gramos cada una el color es un poco raro es así como naranjilla pero yo creo que es de las especias que le echa pero está súper súper rico nos encanta bueno nos encanta nos encanta esto es un descubrimiento de este mes además se acabó hace poco y se llama Green Cola me gusta sí algo que me preocupa pues que yo miro ingredientes y leo literalmente agua anídrido carbónico vamos bien colorante dos puntos caramelos de sulfito amónico clase 4 no sé sulfito amónico me descuadra un poco y así le asomamos la clase 4 y ¿qué es eso? deduzco que para que esto se esté vendiendo en un supermercado tiene que estar pasado y regular por sanidad pero claro como todos sabemos hay ingredientes que no son muy saludables que digamos acidulante pone también que tiene glucorantes que tiene o sea glucorantes tiene glucósido de exterior y sucralosa y cafeína natural ¿vale? son los ingredientes que quizás me hayan llamado un poco a mí así la atención y lo de la cosa esta del caramelo de sulfito amónico clase 4 por favor si alguien sabe lo que es ponérmelo en comentarios o si queréis ponérmelo en privado ¿vale? me lo podéis poner que en la cajita de información como sabéis siempre os pongo el correo electrónico mío personal y las redes sociales y bueno me ha gustado mucho sabe mucho a cola no es el sabor de Coca-Cola y tampoco es el sabor de Pepsi pero tampoco es el sabor de una marca blanca de supermercado tema de gas es un poquito más suave que la Pesicola a ver me explico que esto es un poco relativo a mí por ejemplo a nivel personal me resulta que la Coca-Cola tiene mucho gas la Pesicola tiene un poquito menos hay marcas comerciales de cola que sí tiene bastante gas metido ¿vale? si no me equivoco al nitrido carbónico y esta es lo más flojo que yo probó en ese sentido la marca también pone que tiene extractos naturales de stevia pone cero azúcar cero conservantes lo pone en castellano lo estoy leyendo en otro idioma esto ya la leche cero azúcar cero conservantes cero asparmate ¿qué es? 100% sabor y cafeína natural el sabor es muy peculiar ¿vale? no es como ya he dicho no es una Coca-Cola ni es una Pepsi ni es una Coca-Cola de marca comercial ya sea marca Zendado ya sea casa alteza ya sea marca Díaz ¿vale? la verdad no es un producto que me ha gustado mucho precio caro ¿vale? aquí literalmente soy trajante es caro sale 100 y pico euros una botella de Coca-Cola de dos litros mal vamos no son dos litros y salía uno con 56 y uno 58 por ahí va los tiros es decir caro una Coca-Cola para todos los días nosotros la cogemos para probarla me ha gustado mucho si que es saludable no lo sé porque el componente es que realmente tengo tanto cacao que es que no puedo pararme a mirarlo por internet tengo que estudiarlo bien y veas como va repetiré con ella pues a lo mejor el más que viene como una botella pero una al mes ¿vale? no para coger seis botellas de este tipo de refresco otra cosa que probamos bueno probamos estoy aquí probamos porque en casa siempre nos gusta tener pizza por lo mismo por la cena de estamos cansados estamos reventados va horno y pizza y en este caso son de Mercadona vaya perdonad que una se haya roto o sea se haya roto el envase y son estas pizzas de masa fina en este caso la de fajita y esta de pollo esta normalmente se la suele coger en eco y esta me la suelo coger yo problema esta pizza en concreto bueno están bastante cargadas eso vamos a entrar de base ahora esta tiene el pollo como el pollo como he enseñado antes el pollo este el natural pues tiene pedacitos por encima que pasa que a mí ese pollo cuando la meto en el horno y se reseca pues no me hace trin entonces esta estos dibujitos que veis aquí son tal cual el pollo no me preguntéis por qué me llaman a la de zoom el pollo que lleva esta y el pollo que lleva esta esta última opción que he hecho hacer un cambio de pollillo entonces la mía tenía cuatro pedazos de pollo así muy grandes y se lo he cambiado por la munchita del pollo de esta hemos hecho un intercambio de pollo que Nico decía que hace hace un turn de pizza básicamente precio no me acuerdo de ello pero son mercadona no sé si serán dos euros y poco por ahí y nos gustan mucho además son pizzas que solemos tener en casa de comprar a lo mejor para un mes pues para comer dos veces pizza en el mes cada uno vale y están muy ricas que yo por lo menos personalmente las recomiendo y ahora sí y para poner el broche final a este vídeo hago un llamamiento por favor porque esto ya es para gritarlo esto es el mayor capricho que puedo tener yo y entre otras cosas me lo tiene que traer mi queridísima princesita y es mi princesita que me cuña le digo princesita cariñosamente es esto Flor lo hay sí en cásula yo no tengo cafetera de cásula no tengo cafetera de cásula como sabéis café fortaleza es el normal ¿vale? o sea el normal sabor natural puro sabor en fin es el café que podéis comprar en cualquier sitio tipo 6 mazas tipo marcilla el que no es de cásulitas ¿vale? el café de toda la vida esto yo he encontrado ha habido años me he tirado tiempo tiempísimo buscándolo aquí en Córdoba pero aquí en Córdoba no yo lo veo ¡ay! que ha llegado y son cásulas porque porra me ponéis esto en cásula y la gente que tomamos esto que nos encanta no tenemos derecho a tomarlo si no es como una cafetera de cásulas pues no señor por favor señores de fortaleza no creo que este vídeo no creo que este vídeo lo vea nadie de ellos pero si lo veis plantearos seriamente que en Córdoba vais a dar una cliente a potencial ¿vale? reconozco con café caro sí más caro que el 6 mazas más caro que el marcilla pero yo creo que el 6 mazas pero yo creo que el 6 mazas me tengo que aguantar con el 6 mazas que me gusta pero este que me encanta me da la vida ¿dónde es el lugar primero donde yo probé esto? en la tierra de Nequito que en la tienda de Neco no puede ser entonces pues nada que no llegaba aquí ni cuando había Erosquien en Córdoba porque ya en Córdoba no hay Erosquien como ya sabéis los que sois de aquí y si sois del extranjero de Erosquien no hay más superficie que es típica del País Vasco de hecho en el País Vasco encontréis las que queráis ¿vale? como aquí Díaz pues o Mercadona pues allí es supermercado de Erosquien pues nada que yo lo probé me gustó y quiero ese café llego a Córdoba busco café y no lo encuentro ¿qué pasa? como tengo amiguitos pues cada vez que viene el profe tráeme y me lo traen si no yo ese café no lo tendría de hecho cuando termine la última gota de ese café molido me falto llorar ¿vale? a ver no es que tengan en contra otra marca de café si no tengo ese pero hombre por favor yo quiero ese café es que es burda si tenéis la oportunidad y os gusta ese café así peculiar no voy a decir que tenga nada especial de si lo comparamos con el saimaza yo le noto un poquito más de sabor ¿vale? a nivel personal me gusta a mí más el fortaleza que el saimaza pero oye si no hay pues me tengo que aguantar con otro a ver pero ya os digo me encanta y nada hasta aquí el vídeo de capricho alimenticio y espero que os haya gustado muchas gracias por estar un día más al otro lado no olvidéis darle al like si os ha gustado comentarios abajo no sé si habéis probado alguna cosa y no os gusta o yo que sé no lo pasará que os podéis comentar y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao